La importancia del autoaprendizaje es como importante poderte involucrar en todos los procesos para que entonces a partir de esa experiencia que vas acumulando vas aprendiendo más cosas. También descubriendo nuevas preguntas y nuevas vertientes de lo que estás investigando. Entonces yo creo que es muy rico estar muy cerca de todos los procesos. Uno de los recursos que más utilizo es el reciclaje. Siempre trato de buscar materiales o objetos que tuvieron una vida y después transformarlos en otras cosas que puedan tener otra vida distinta. Todos somos hacedores, pero yo creo que son más los que disfrutan esta manipulación de la materia y de transformación y de inventiva y de construir desde cero cosas que ya existen a lo mejor, pero en esos procesos aprendes. Aprendes nuevas cosas y eso hace que entiendas mejor esa herramienta que estás construyendo y hace que pueda tener otros potenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!